Belinda acaba de recibir una noticia que le destrozó por completo el corazón y se comunica con todos sus fanáticos para anunciarles lo que está atravesando Quédense con nosotros aquí en Famous Close Up hasta el final porque te contamos todos los detalles Amigos, durante el fin de semana Belinda estuvo con los nervios de punta en el momento que le informaron que desafortunadamente su abuelita Juana Moreno de 88 años estaba bastante grave de salud al punto que había sido ingresada al hospital de manera de emergencia ya que tenía complicaciones con su respiración Muchísimas personas comentaban y alegaban que quizás esto estaría relacionado al tema de la afección respiratoria sin embargo en ningún momento lo confirmaron Muchísimos de nosotros también conocíamos que la señora Juana Moreno de 88 años era una de las piezas fundamentales y claves en la vida de Belinda incluso muchísimas de sus canciones que la lanzaron a la fama fueron escritas justamente con inspiración de su abuela El día de hoy les traigo la lamentable noticia que Doña Juana Moreno acaba de perder su vida justamente en Madrid donde ella residía desde hace muchísimos años El día de hoy Belinda devastada pues se pronunció a través de las redes sociales con el siguiente mensaje Abuelita te amo Siento la pena más grande del mundo Acaba de irse la mujer de mi vida Mi inspiración y mi razón de ser Mi todo Belinda constantemente pues iba de visita a Europa justamente para pasar unos días completamente agradables con su abuelita Juana Moreno Incluso amigos durante varias épocas del año pues Belinda le costeaba los boletos más costosos en primera clase a Doña Juana Moreno para que viniera a Ciudad de México a pasar pues unos días con ella Desafortunadamente Belinda pues se enfrenta a una de las situaciones más difíciles de su vida y en el mensaje que publicaría a través de su ciencia story seguiría diciendo Abuelita te amo Te amo con locura y siempre estarás en mi corazón y en mi mente no sé cómo superar esto no sé cómo superar esta tristeza este vacío De hecho Belinda continúa relatando en este mensaje que está vuelta loca por querer darle un abrazo por querer verla y ella nos dice lo siguiente Quiero verla y sentirla es el peor año de mi vida este 2021 ojalá se acabe quiero que se acabe esto no aguanto más Esto amigo fue lo que compartió Belinda incluso luego de que publicaría pues este último adiós para su abuelita Dijo que no habrá una mujer en esta vida a quien ella recuerde tan especial tan carismática y tan alegre como lo era su abuela En otra publicación ella comenta siempre tan divertida tan especial mi vida entera por favor dime que no te fuiste Quiero pensar que estoy soñando que esto no es real que esto no está pasando por favor abuelita De hecho amigos pues todo el tema de que la abuelita de Belinda estaba bastante crítica en su estado de salud Lo supimos justamente durante el fin de semana cuando la madre de Belinda La señora Belinda Schultz se pronunció a través de unos insta stories diciendo pues que el año 2020 había causado demasiados estragos Y pues que desafortunadamente todavía seguían viviendo pues algunos temores a flor de piel Como cosas que de verdad nunca desearían que hubiesen pasado La madre de Belinda nos publicaría el fin de semana lo siguiente En medio de tanta cosa que estamos viviendo en el mundo mi mamá se encuentra muy delicada de salud Les pido una oración de sanidad por ella La mujer más importante de mi vida Mi guía y mi amiga del alma No me sueltes jamás No me imagino la vida sin ti Esta la vamos a ganar juntas De hecho pues la madre de Belinda luego de que supimos la noticia Que doña Juana Moreno había partido el día de hoy Pues la madre de Belinda no ha dicho ningún comentario al respecto Conocemos que toda la familia está completamente devastada con esta noticia Es muy probable que Belinda pues tome la decisión de viajar hacia Madrid España en los próximos días Para por lo menos darle un último adiós en el velorio de su abuelita Amigos los invito pues aquí en los comentarios a pronunciarse Para darle muchísimas fuerzas a nuestra queridísima cantante de luz sin gravedad Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Closeout